Mi amor será contigo, no olvidarás, no olvidarás Lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas Mi amor será contigo, no olvidarás, no olvidarás Lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas Hoy en mi ventana brecha el sol y el corazón se pone triste Concentrando la suerte, porque te vas Como cada noche desperté, pensando en ti En mi renocturna las horas vi pasar, porque te vas Mi amor será contigo, no olvidarás, no olvidarás Lloraré igual que un niño, porque te vas Porque te vas Bajo una fenómbra y un farón, se dormirán Todas las cosas que quedaron por vivir, se dormirán Junto a las manillas de un reloj, esperarán Todas las horas que quedaron por vivir, esperarán Mi amor será contigo, no olvidarás, no olvidarás Lloraré igual que un niño, porque te vas, porque te vas Hey señorita, venga aquí, make a move, you get down with me A la fiesta, you hold my eye, I really hate to say goodbye If only I could, stay with you, today I'm happy, tomorrow blue Sexy chica, it's not like four Yo te quiero, mi amor Mi amor será contigo, no olvidarás, no olvidarás Yo volaré igual que un niño, porque te vas, porque te vas Mi amor será contigo, no olvidarás, no olvidarás Yo volaré igual que un niño, porque te vas, porque te vas Yo volaré igual que un niño, porque te vas Por me te vas, por me te vas Mi amor será contigo, no olvidarás, no olvidarás, no olvidarás